El 28 de julio, Venezuela demostró su vocación democrática. El 28 de julio, Venezuela manifestó su voluntad de cambio. El 28 de julio, Venezuela eligió la verdad sobre la mentira. El 28 de julio, Venezuela escondió la dignidad sobre la sumisión. El 28 de julio, Venezuela escondió la democracia sobre la mentira. El 28 de julio, Venezuela integra la democracia sobre la mentira. Pero ese nuevo pueblo, el único que me acabó de ser férreo. Se nega a escuchar la aplastante verdad que el pueblo le grita el fracaso. Decidieron atincharse y declarar en la guerra a su propio pueblo. Le sacaron una ola de terrorismo de Estado contra su propio tiempo. Y el sábado será trasladado a Tocorón y a Tocullito. Ya están listos Tocorón y Tocullito. Pensando que pueden tapar el sol con un dedo. Pensando que pueden imponer la mentira sobre la verdad. Pensando que el mundo se la va a calar. Si no han querido aceptar la verdad y se empeñan en la mentira, hay que gritar la verdad a los cuatro miembros. En todos los rincones y en todos los espacios. Hasta que la verdad nos haga el interés. Estamos ante una dictadura odios. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar. El final no ha llegado, pero vamos juntos a la vida. Hasta que probablemente alguien se abraza el tiempo y ha tratado a todos los espacios. Esto es, hasta que los venezolanos puedan encontrarnos aquí en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tren cosas muy sencillas. Viene la Asamblea General de las Naciones Unidas. A todos los gobiernos democráticos del mundo. Que reconozcan los resultados del 28 de julio y al Mundo González como el presidente electo. Dos. Que le exija a Maduro que entregue el poder. Que pare esta locura de represión descontrolada y que se pase. Tres. Quiere irse al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar medidas para detener los crímenes de lesa humanidad que la dictadura sigue cometiendo en Venezuela. Esta lucha no lo incluye solo a los venezolanos. Sino a todo el mundo. Este 28 de septiembre, súbame. Yo me sumo. 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 El 28. Yo me sumo. 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 Gracias.